Hola grumetes de la red y bienvenidos a un tutorial corto de Blender. Este va a ser el último tutorial antes del proyecto que he ido mencionando en los anteriores vídeos y precisamente lo que vamos a ver es un par de modificadores que vamos a usar en el proyecto. El primer modificador que vamos a ver es uno muy sencillito y es el modificador de solidificar. Es este de aquí, ¿vale? Igual la traducción ha quedado un poco rara, pero básicamente lo que hace es que si tenemos un plano, como veis le añade un espesor que podemos modificar aquí. Tampoco hay que pasarse, bueno, depende del efecto, pero por lo general se utiliza para conseguir resultados que se asemejen, por ejemplo, a una chapa. O sea, si tienes un modelo que tú lo ves y dices, bueno, esto lo hago con planos, pero luego cuando hagas el renderizado, como en la vida real, nada tiene un grosor cero y quieres que se vea fotorrealista, pues le añades este modificador. Esto tiene otros efectos que es para lo que lo vamos a utilizar en el proyecto relacionado con los materiales, pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. El siguiente modificador que vamos a ver es el de curva. ¿Cuál es este? ¿Qué hace? Pues para ello vamos a necesitar un objeto, un sólido, por ejemplo, y adivinad una curva. Vamos a hacerla un poco más grande, ¿vale? Ahí la tenemos con una forma genérica. Las curvas, cuando os metéis en el modo edición, tienen esta forma, que para quien haya usado algún programa de imagen, pues se maneja exactamente igual. Mueves los puntos como si fueran objetos, pero básicamente tienes el vértice por donde va a pasar y las anclas, creo que se suelen llamar, que indican la dirección que va a llevar por ahí. Vale, vamos a volver al asunto principal, que es nuestro modificador. Nos situamos sobre el objeto y le aplicamos el modificador de curva. Tenemos primero que seleccionar una curva, en este caso solo tenemos una. Bueno, ya veis que ha cambiado algo, ¿no? ¿Qué está haciendo? El cubo se está adaptando a la curva. De hecho, si ahora movemos el cubo en el eje de las X, veis cómo tiende a estar dentro de la curva. El último modificador que vamos a ver, como veis este va a ser un vídeo corto, solo quería lanzaros estos conceptos antes de que os pillen desprevenidos durante el proyecto. El último modificador que vamos a ver es el de tornillos, se podría decir. Vamos a hacer un plano, vamos a aplicarle una subdivisión para... Vamos a aplicarla esta vez sí, para tener algo más o menos redondeado. Y vamos a aplicarle este, screw, tornillo. Dices, bueno, esto está un poco mal, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aquí no se puede ver bien porque se está aplicando de una manera un poco rara. Pero si en esta situación, por ejemplo, veis que lo está haciendo respecto al eje Z, si lo movemos un poco para afuera y lo rotamos 90 grados en el eje Y... Perdón, en el eje X, podemos ver más claramente lo que está haciendo el modificador. Lo que está haciendo es coger nuestro objeto, nuestra forma, y le está haciendo una vuelta de 360 grados alrededor del eje que hemos marcado, que en este caso es el Z. Si lo hiciéramos sobre el eje Y, que es este, el verde... Bueno, veis que lo está haciendo, solo que como la figura es plana, el hecho de rotarlo lo que hace es una especie de donus. Y además están solapando muchas caras, por lo que queda raro. Pero si ponemos esto como si fuera una sección, tendría que estar mirando hacia arriba. Es decir, lo rotamos en el X, 90 grados. Y veis cómo vuelve a hacer eso. ¿Qué más cosas nos ofrece este modificador? Lo primero es que, aparte de los ejes globales, podemos elegir el eje X, Y o Z de un objeto, como por ejemplo podría ser la cámara. Lo siguiente que nos interesa del modificador es esta pestaña de aquí. Esto lo que nos va a hacer es decirnos cuánto lo saca. Es decir, no solo da una vuelta, sino que lo separa un poquito. Esta pestaña de aquí, como os podéis imaginar, nos indica el ángulo que hace. Vamos a volver a dejarlo en 360 grados. Esto de aquí, los steps, se refiere a cuántas subdivisiones hace para conseguir dar todo el giro. El mínimo son tres por pura geometría, pero como veis queda muy raro. Y como siempre, como en todos los modificadores, tenemos lo que nos va a ofrecer mientras estamos trabajando y lo que vamos a obtener en el renderizado final. Y como siempre, buscáis algo que os convenza. Por ejemplo, esto es pasarse, pero imaginaos que 24, porque vais a estar trabajando muy cerca del objeto, decís, oye, 24 está bien, pues en el render lo ponéis a 24 y aquí para trabajar, pues igual os sirve con 11, por ejemplo. Y lo último que nos interesa de esta modificación son las iteraciones. ¿Qué es esto? Nada más sencillo. ¿Cuántas veces va a repetirlo? Así, por ejemplo, ajustando lo que sobresale y el número de iteraciones, podemos hacer distintos tipos de muelles o tornillos. Esto se puede combinar con los otros modificadores. Es decir, si yo ahora me salgo al modo objeto, añado una curva como antes. Vamos a hacerla más grande. Vamos a rotarla en el eje Z a 90 grados. A esto le vamos a dar unas pocas iteraciones más. Si yo ahora le añado el modificador de curva y le digo que se ciña esta, veis cómo podemos dirigirlo, por así decirlo. Porque está haciendo el modificador y luego ese objeto lo deforma para que se adapte a la curva. Esto tal cual es lo que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y para poder prepararos, darle unas cuantas vueltas a estos tres modificadores, si queréis revisar algún vídeo de los de antes. Como he ido comentando, si queréis un tutorial de algo en concreto, dejadlo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.